Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Tenemos nuevo parche, vamos a estar repasándolo. Si os gustan los vídeos de Pokémon Unite, dejad un fuerte like. Quiero saber en los comentarios cuál es el buff o qué más os agrada de este parche y cuál el buff o nerfeo que menos os gusta dentro de este mismo parche. Por supuesto, no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Yo os dejo en la descripción del vídeo tanto el link de mi otro canal de directos como también el de la plataforma morada de Twitch, donde también hacemos los mismos directos. A diario, jugando y charlando con seguidores sobre Pokémon Unite. Vamos con el parche, chicos. Primer nerfeito y nerfe es innecesario. Vamos con Mew, le bajan el ataque especial base. Ya fue nerfeado Mew, pero aún así sigue siendo bastante opresivo con esa bola a volte. Ya sabéis que trajimos vídeo la semana pasada sobre él. Le nerfean, como podéis ver aquí las estadísticas, básicamente al level 13. Al level 13 le han bajado unos 50 puntitos, que es bastante. Yo casi siempre suelo revisar estos buff o nerfeos en el level 9 y level 13, que suelen ser los niveles en los que suelen estar la de esas teamfades. Level 13, teamfades de Rayquaza. Y level 9, ese midgame en el que ya la partida empieza a decantarse para un equipo o para otro. Le nerfean también el boosteado. No mucho, sinceramente, porque el daño base no lo toca. Solo le tocan un poquito el escalado. Así que el boosteado, bueno, un poquito un nerfeo al final de la partida, pero al principio va a seguir pegando prácticamente lo mismo. Y también el escalado y, en este caso sí, el daño base también de lo que es la Unite, que está bastante fuerte. Pero bueno, yo creo que la Unite no se va a notar tanto porque normalmente normalmente se utiliza de manera defensiva en Mew. Algunas veces sí que se usa de manera ofensiva. Pero bueno, como se suele mezclar junto a Surf, el daño no se va a notar tanto. La reducción de daño muy pocas veces hace solo el daño de la Unite sin combinarlo con otra habilidad. Vamos con Blastoise, chicos. Un personaje que lleva evitando parches como medio año y que yo no lo entiendo porque es una prioridad tanto en ranked normales como en el competitivo. Vamos con la pistola de agua, un pequeño nerfeito ahí en early que va a venir muy bien para poder competir contra él ese farmeo dividido. Luego tenemos nerfeo a Hidrobomba, su escalado, su daño base. Hidrobomba está siendo muy opresiva en todas sus builds, tanto en la de tanque como en la de velocidad de ataque que también nos traje por aquí, la que jugaba el japonés Kata. Y que bueno, que ahora se ha puesto en moda, la ha jugado todo el mundo. También le nerfean el daño a esta misma build. La Hidrobomba junto con Giro Rápido también nerfeado en el Hidrobomba Plus. Y por supuesto también le van a nerfear el escalado del daño base a salpicar. Tanto cuando la lanzamos como cuando estamos en el Giro Rápido. No tocan la Unite y no tocan Surf. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí el Blastoise Pulled, o sea, por así decirlo, Roll Tanque, sigue estando igual. Sigue estando igual. Esto va a afectar al Blastoise que se está usando tipo top laner, falso top laner, falso equilibrado. Ese Blastoise que pega mucho y que hace mucho daño. Pero el Blastoise molesto de Surf junto a Hidrobomba con Unite yendo Tanque con Repartir va a seguir siendo bastante, bastante molesto. Y quizás, aunque no vayas con Repartir, aunque lo sigues jugando a velocidad de ataque, pero sin el Giro va a seguir siendo muy molesto este Blastoise. Y ahora, chicos, solo le tocan el Unite. Solo le tocan el Unite. Está bien, es necesario nerfear a Guiarados porque lleva dos o tres semanas siendo el top uno. Y le nerfean el Unite, que sinceramente es su mecánica como de supervivencia re-engage casi siempre. Tú normalmente con Guiarados inicias con bote, drago aliento, pegas, pegas, pegas y cuando estás en problemas te tiras el Unite para sobrevivir. Y intentar terminar la Teamfight con ese CC que aportamos. Sinceramente, creo que no se va a notar. Sinceramente, creo que no se va a notar porque, hombre, obviamente tener el Unite menos. Pero es que Guiarados, normalmente los Pokémon que están en este rango de segundos de Unite, se le nota el nerfeo al Unite si son Unite spammers. ¿Qué son Unite spammers? Es Lifheon, Delphox, son Pokémon que equipan en Ergáfono siempre para en todas las Teamfight tirar el Unite. Normalmente Guiarados no suele tirar en todas las Teamfight Unite. Es decir, no es Unite dependiente. Le viene muy bien, obviamente, no me malinterpretéis. Pero no es Unite dependiente, por así decirlo. Tampoco se le equipa en Ergáfono. Por lo tanto, creo que el nerfeo va a pasar un poquito desapercibido. Es obvio que es un nerfeo, que está peor ahora a Guiarados que antes. Pero yo creo que le tenían que haber tocado más otras cosas que en el Unite. Yo creo que le tenían que haber tocado más otras cosas porque lo que está roto de Guiarados es el bote de Drago Aliento que entra y te pega una auténtica paliza. Seguimos con Metagro, chicos. Metagro es que, por cierto, ha aparecido en las regionales de ayer. Lo jugaron algunos equipos precisamente con giro bola. Entonces, no sé esto cómo va a afectar. Obviamente, la gente de Pokémon Unite, el parche, lo prepara antes de ver los regionales. Y creo que este bufo, yo creo que se les ha ido. Yo creo que se les ha ido. Giro bola, chicos. Buffan el ataque especial. Cada vez se está empezando a parecer más a cómo estaba giro bola cuando lo buffaron en su salida. No sé si os acordáis que estaba estúpidamente roto. También le meten daño base. Por lo tanto, el giro bola de Metagros, cuidado. Cabezazo Zen también le aumenta en el escalado. Una habilidad que no está utilizando prácticamente nadie. Pero bueno, mira, lo buffan para ver si se empieza a usar. Y volvemos al Unite. Buffan también el daño del Unite. Ojo, le evitó un giro bola. Lo probaremos. Esta tarde estaremos en directo jugando tanto en el canal de los directos como en Twitch. También en el TikTok, por cierto, que podéis seguirme por ahí si queréis. Si tenéis TikTok. Estaremos probando todo esto, ¿vale? Y le tengo muchas ganas a muchos, más a los buffos que a los nerfeos. Probaremos el Metagros. Veremos el Blastoise, cómo ha quedado. Y cositas que vais a ver ahora que os van a gustar bastante. También, bueno, han buffado también el daño de la creación de la pared. Que bueno, esto ya sabéis que aparece cuando tarjeteamos a tres enemigos con el Unite de Metagros. Seguimos, ¿vale? Este es un buffo, ¿vale? Es un buffo de Désidue, pero yo creo que es un buffo en conjunto. Y vais a ver ahora el por qué. Razor Leaf le bajan el cooldown en dos segundos, lo que es bastante. Porque si no me equivoco, creo que el Razor Leaf dura como cinco o seis segundos la habilidad. Entonces creo que está bastante bien. El Leaf Storm, ¿vale? Buffado y nerfeado. Le meten más daño, ¿vale? A la habilidad. Ahora va a pegar más. El cooldown es mayor, ¿vale? Pero ahora ralentizamos más con ella y dura más, ¿vale? No sé, chicos. Yo ya sabéis que esta habilidad no la suelo utilizar. Muy situacional para ciertos games en los que sabes que vas a poder sobrevivir gracias a ella. Y vas a poder contear al enemigo. Pero lo normal es que siempre utilices la otra habilidad. Porque si no utilizas la otra habilidad, la Sombra Abil, primero no puedes andar por la jungla. Porque la habilidad de la Sombra Abil lo que te permite es detectar si hay alguien trapeándote, haciéndote una trampa en los buses. Con esta habilidad eres muy, muy, muy débil. Porque encima no llevas la flecha. Con la flecha puedes tirarla también a los setos y averiguar que hay gente ahí. Vamos con Kramoran Pokémon que está bien. Este es un Pokémon que está bien, que hay partidas en las que está destrozando literalmente. Pues, chicos, le buffan el buceo. Le buffan el buceo. Le quitan un poquito de cooldown al buceo, lo que es más spameable. Y buffan Huracán. No sé vosotros, pero yo estoy viendo mucho Kramoran. Huracán, Surf. Y pegan muchísimo. Pegan una locura. A mí este buffo me parece peligroso. Cuanto menos. Vamos con Tiranitar. Seguimos con la regla, chicos. Seguimos con la regla de que Spawn sube vídeos. Sale parche sorpresa. Y en ese parche están todos los Pokémon de los que Spawn ha subido vídeo la semana anterior. Parece de verdad. Os confieso que yo no tengo nada que ver con esto. Pero de verdad parece que es que yo estoy trabajando dentro de Unite o algo. Y voy filtrando cosas. Pero no. Porque para mí es una putada. Porque ahora tengo que volver a subir vídeo de Tiranitar. Pero bueno, no me preocupa porque han buffado las otras habilidades. Natural Stats. Ya sabéis que os traje un vídeo de Tiranitar comentándoos que está funcionando muy bien de manera tanque. Pues potencian más todavía eso. Le buffan un poquito su vida. Le buffan también la defensa. Y la defensa especial. Tened en cuenta que esta defensa, aunque la veáis muy chiquitita. Cuando Tiranitar activa su velo de arena. Aumentan todas sus defensas, ¿vale? Tanto la defensa como la defensa especial. Entonces, no os dejéis llevar por esto. Porque Tiranitar acumula más defensa de la que aparece aquí. ¿Vale? Vale, vamos con Stone Edge. Reducen el delay between... Bueno, cuando estás utilizando los casteros de las habilidades. Lo lento que pueda ser. Supongo que ahora va a ser una habilidad un poquito más dinámica. Que la puedes tirar autoataque, tirar autoataque. ¿De acuerdo? Entonces eso puede estar bastante bien. Incluso a lo mejor le puedes dar doble tick. Y dar los dos golpes rápidamente. Y luego tenemos la tumba de arena, ¿vale? Es una habilidad que no se está prácticamente... Prácticamente no se está utilizando. Porque el poder pasado es una habilidad bastante buena. Pero esto lo vamos a estar probando. Porque me apetece. Aumentan el stun. La duración del stun. Y también el slow. Lo que puede hacer que Tiranitar ahora con este moveset. Pueda ser incluso un poquito viable. Lo veremos, lo probaremos y veremos. Vamos con el buffo que os he comentado, ¿vale? Que es un buffo dual, por así decirlo. Vuelven a buffar a Blissey. El Helping Hell. El velo, vamos. Creo que se llama velo, ¿no? Si no me acuerdo. El velo sagrado. No sé cómo se llama, ¿vale? Pero... En español. Pero creo que no es mano ayudando. Creo que no se llama así. Attack Speed. Lo vuelven a aumentar. A mí esto me hace mucha gracia. Porque están dejando a Blissey como estaba. Antes de que la nerfee... O sea, a Blissey le nerfearon esta habilidad por Mewtwo E. Y yo en su día dije, ¿por qué nerfean a Blissey? Si el problema es Mewtwo E. Al final terminaron nerfeando a Mewtwo E. Mewtwo E. Pero Blissey, claro. La dejaron en la B. Bueno, pues lo revierten otra vez. Porque ya la aumentaron a 30. Creo que estaba en 25. Bueno, lo vuelven a subir otro poquito. Le suben también el Move Speed. Y también el... El Save Guard. El Shell de la duración, ¿vale? El Save Guard sí que es el Velo Aurora. Vale, chicos. Pues este es el bufo que os digo. Esto está claramente enfocado a jugar Blissey con The Street White. Al igual que se podría jugar Blissey con Ninetales Velo Aurora. Y pueden ser combinaciones interesantes. Lo estaremos probando también esta tarde. Vamos a Delphox. Otro de los que necesita un nerfeo. Pero sí o sí. Le aumentan el cooldown al giro. Al giro fuego. Y también le reducen en un segundo lo que el giro nos va a perseguir durante el mapa. Me parece que es poco. Sinceramente. Me parece que es poco. Meterle medio segundo a giro fuego a un Pokémon que tiene un montón de CDR. Y que encima cuando tira la Unite tiene más CDR todavía. ¿Vale? Cuando Delphox tira el Unite. Y más si vemos que creo que si no me equivoco. Efectivamente. No le ha nerfeado el Unite. Por lo tanto. En el egáfono. Spamea Unite. Tienes CDR todo el rato. Y estás tirando. No se va a notar. No se va a notar. Se va a poder notar un poquito al principio. Pero cuando tú ya tengas el Unite. Esto no se va a notar. Yo creo que tenían que haber sido un poquito más agresivos con este nerfeo. Pero bueno. Le aumentan. También le nerfean la llamarada. ¿Vale? Le aumentan un segundito más el cooldown. Esto en la misma línea que os he comentado antes. Cuando tiremos el Unite prácticamente no se va a notar. Pero sí que me imagino que se va a notar un poquito este nerfeito al daño. ¿Vale? A los dos golpes. Nerfeados tanto el escalado como el daño base. Y la verdad que estaba pegando bastante este Delphox. Y el último nerfeito del día ha caído en Glacium. Otro personaje que lleva siendo nerfeado varios parches. Pero que no consiguen darle a la tecla para balancearlo. Porque es que es súper abusivo. El Ice Shard. El Canto Helado. Le nerfean ahora la velocidad de movimiento. Ya nerfearon la velocidad de ataque que nos daba. Ahora nos nerfean también la velocidad de desplazamiento. No es una velocidad de desplazamiento que dure mucho tiempo. Por lo tanto cuando lo tiras buscando esa velocidad de desplazamiento. Normalmente es para ese plus que ese momentito yo creo que no se va a notar mucho. Y más como funciona la velocidad de desplazamiento en este juego. Se nota más la velocidad de ataque. Que es básicamente para lo que tú utilizas esta habilidad. Y el carámbano que le vuelven a bajar el escalado. Otros cuatro puntitos. Y también el daño base en 10. Es muy posible. Es muy posible que esta vez. Es muy posible que esta vez. Sí que. Sí que. Que se hayan cargado ya el carámbano. Por fin. No para de recibir nerfeos. Pero yo lo sigo probando. Y sigo viendo que Glacian. Sigue pegando. Una auténtica barbaridad. Chicos. Esta ha sido el parche. Espero que os haya gustado. Que no me haya quedado un vídeo muy largo. Fuerte like. Comentario ahí. Qué es lo que más os ha gustado. Qué es lo que menos os ha gustado. Qué opiniones. Qué Pokémon se han dejado olvidados. Y os habría gustado a vosotros. Que hubiesen tocado. Yo creo que podrían haber tocado algo de Fallings. Quizás. No lo sé. No olvidéis suscribiros. Para ser unos insanos y unas heroicas. Y recordar que estamos todas las tardes haciendo directitos. Os dejo los links. Ahí en la descripción del vídeo. Chao gente. No te aves. No te aves. No te aves.